Buenas tardes para todos. En vivo en la tele comenzamos el debate en estos seguramente 15 días que vamos a estar juntos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Hola, bienvenidos. Saludos de Año Nuevo a quienes no he visto en este 2021. Tenemos varios temas. Por lo pronto vamos a hablar del tema de las vacunas por la pandemia, qué piensan los médicos, vamos a hablar del GATS, vamos a hablar justamente del asesoramiento a las autoridades y un poco de las reacciones que ha habido en las últimas horas, noticias conocidas vinculadas a ese tema. También vamos a hablar, por supuesto, del tema de las cifras de delitos que se conocieron la semana pasada. Ustedes tuvieron el tema presente aquí en Esta Boca es Mía, pero hay algunas manifestaciones de las cuales vamos a querer conversar con autoridades de gobierno. Y vamos a comenzar por lo que veíamos recién en Telemundo, tiene que ver con los anuncios de Carolina Cose de ayer y de hoy, es decir, cómo se para la Intendencia de Montevideo tras la resolución de la semana anterior, de dos semanas atrás, de la Presidencia de la República, de las autoridades, de autorizar, entre otros puntos, la extensión de dos horas para bares, para boliches, para restaurantes, y dejar la responsabilidad de esa decisión a las Intendencias. De hecho, hay situaciones disímiles, la Intendencia de Maldonado aceptó y ya está poniendo en efecto la medida de las dos horas de extensión. Montevideo lo dio a conocer ayer, o sea que estos temas van a estar presentes a partir de este momento en Esta Boca es Mía. Vemos el tape. Un informe enviado por el Ministerio de Salud Pública a la Intendencia de Montevideo indica que, en la capital, el virus que causa la COVID-19 circula en forma comunitaria desde la primera semana de diciembre. Entre otros datos de la pandemia, el documento señala que 45% de los nuevos contagios no tienen nexo epidemiológico. Por lo tanto, hemos definido en este comité de emergencia no extender el horario de bares y restaurantes de 0 a 2 a.m., pero sí, por supuesto, mantener la habilitación para que se haga delivery. Además, si bien el Poder Ejecutivo había decretado la reanudación de espectáculos públicos con aforo mínimo, en el marco de sus competencias, la Intendencia de Montevideo marcó distancia con esa resolución. Aunque habilitamos los espectáculos públicos, como corresponde, acatando el decreto del Poder Ejecutivo, no lo haremos en las salas que son de la Intendencia. Ahora la Administración capitalina prepara nuevas medidas para asistir económicamente a los sectores afectados, como el cultural y el comercial. Además de pedir mayores restricciones en la movilidad social, la Intendenta reiteró recomendaciones a la población para reducir riesgos. De permanecer poco en los lugares, de planificar, de utilizar el teléfono para hacer las compras, de comprar por Internet siempre que pudiera comprar por Internet, de tratar de mantener sus burbujas de contacto. Pese al contexto, COSE no considera la posibilidad de reducir el aforo en el transporte público. Primero que la demanda ha bajado y por lo tanto por la vía de los hechos los ómnibus tienen un aforo de manera natural reducida. Por ahora no lo hemos evaluado porque creo que la reducción de la movilidad o las medidas más restrictivas que he visto en otros países no pasan por ahí. Y necesariamente sí pasan por la incorporación de acciones de mitigación como una renta básica universal. Así que tampoco está en nuestra competencia. Veíamos en este trabajo justamente distintos puntos que no solo tienen que ver con la extensión horaria, sino que tienen que ver con conceptualizaciones sobre el tema de la movilidad también. También interesante quizás comparar lo que dijo la Intendenta ayer con lo que ya había dicho la otra vez. Estaba pensando con el tema de los ómnibus, por ejemplo. Obviamente los colegas le preguntaron por qué eso le había generado algún choque con la Cámara de Transporte y con CUTSA en particular. Es decir, hay varios temas para compartir en este debate. Comencemos por Vero. Bueno, creo que esto forma parte de una impronta de COSE que estamos viendo desde hace pocos días después de que asumió, que es de algún modo apoyar las acciones del Gobierno Nacional en cuanto a lo que tiene que ver con la pandemia, pero sí marcar un perfil propio. Creo que la hemos visto muy activa. Creo que esta cuestión de pedir este informe al Ministerio de Salud Pública para tomar una decisión, esperar unos días, el resto de las intendencias resolvieron prácticamente la mañana después del anuncio del Gobierno Nacional, responde a eso. Bueno, nosotros nos vamos a parar en un lugar que es no de cuestionamiento, sí de apoyar en lo que se tenga que apoyar, pero sí marcar un perfil de gestión propio. Creo que es lo que vimos. Las medidas que se tomaron creo que no podrían ser muy diferentes respecto a la situación que vive Montevideo con la pandemia. Porque si hay algo que el informe del Ministerio de Salud Pública confirma e ilustra es que hoy la situación de Montevideo es una situación muy compleja, con una circulación comunitaria del virus de un 45%. 6 de cada 10 casos de todo el país están en la capital. Y entonces, bueno, creo que se hizo lo que se podía hacer, marcando, sí, algunas pequeñas discrepancias o grandes discrepancias, pero que no son cuestionamientos de fondo respecto a la situación sanitaria, sino más bien que tienen que ver con, bueno, la situación económica, cómo ayudar económicamente a quienes más lo necesitan, ese asunto de la renta básica para alguna población. ¿Es una cosa más política esta que acabamos de ver? Yo creo que tiene que ver, tiene un componente muy fuerte, sí, de un perfilamiento político. Bueno, nosotros estamos acá, apoyamos en lo que haya que apoyar, pero somos algo distinto al Gobierno Nacional y tomamos medidas distintas al resto incluso de los departamentos. Porque esto del informe creo que se desmarca del resto. Bueno, queremos saber qué es lo que está pasando en Montevideo, más allá de que la situación de Montevideo es compleja, hay allí un claro posicionamiento político, ¿no? Doctor. A mí me pareció más una conferencia de prensa de tinte político que otra cosa. No vi ninguna medida extraordinaria, el tema de no ampliar de cero a dos, digo, hay otros departamentos que lo han hecho, algunos han ampliado una hora, digo, no, no dejó mucha cosa. Después, por allí, una comparación entre la situación sanitaria que existía en Francia en determinado momento en Alemania con Montevideo, es como comparar chorizo con velocidad, no tiene absolutamente nada que ver. Creo que si tiene un grupo asesor que la está asesorando, me parece que debería haber tomado alguna otra medida un poco más, con un poco más de impacto. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, de repente decir, bueno, voy a hacer una exoneración de la contribución inmobiliaria de aquellas personas que acrediten dentro de Montevideo que están en una situación bastante compleja. Cuando se habla de renta básica se habla de una ayuda económica. No le vamos a pedir a la Intendencia de Montevideo que haga una erogación económica, pero por lo menos que algún tributo lo baje. Eso son medidas que impactan. Eso es una erogación económica. No, no, bueno, puede ser una erogación económica no en forma directa o indirecta, o de pronto exonerar de contribución inmobiliaria a los propietarios que están arrendando a personas que tienen dificultades y que en ese caso se refleje en alquiler como una medida. Ahora, exoneración de algún tributo en bares y demás me parece perfecto, pero por ahí no viene la cosa. Me parece que tuvo un tinte más político, que está bien, porque está bien. Lo que está mal es hacer política con esto, pero cada cual hace lo que le parece conveniente. Pepe. ¿En qué se parece el gobierno a la Intendencia de Montevideo? En que los dos tienen un déficit importante, y la Intendenta lo dijo ayer, 1.200 millones de pesos, les pidió a sus directores que redujeran en un 20% lo que ya estaba presupuestado para erogar durante este año debido a la situación. Eso marca claramente que es difícil cuando uno habla del gobierno intentando dar una ayuda que también es complejo para una Intendencia que tiene este déficit. Pero no se pueden analizar las medidas si no es en el contexto del informe que mencionaba Vero, que solicitó la Intendencia de Montevideo al Ministerio de Salud Pública, que es muy reciente, porque arranca a fin de año y va hasta el 11 de enero, hasta hace cuatro días atrás. El 80% de los casos de todo el país están acá en la capital. El 80% de todos los casos. Se ha perdido el hilo epidemiológico de casi el 45%. Es decir, que de 10 casos, casi 5 no sabemos de dónde provienen. Por lo tanto, era obvio que se iban a tener que, por lo menos, mantener las mismas medidas. Acrescentarlas. Y eso depende también de la situación, porque en este momento, ¿qué sentido tendría, por ejemplo, habilitar un poco más de extensión horaria cuando Montevideo, por lo menos en los primeros días, estuvo con muy poca gente? Hay hasta un tema de seguridad, muy poca gente en la calle, los negocios abiertos, hasta más horas. Yo creo que las medidas son las correctas. Claramente hay una intencionalidad de pararse, como también decía Vero, marcando la cancha, algo que hemos visto en COSE, que juega un poco a eso. Te doy y te quito. O sea, apoyo al gobierno, pero también cuando tengo que marcar mi perfil, lo marco. Sí, inclusive hoy en la radio hablaba con gente del sector gastronómico, nos decía, en realidad, las medidas de no ampliación de horario tienen que ver más con los boliches, más tipo bailables, que con los restaurantes, porque difícilmente un restaurante tenga su cocina abierta hasta la una de la mañana, dos de la mañana. Entonces, no cambia demasiado, pero sí, seguramente, ese sector que tiene un público más juvenil, que es un poco, aparentemente, uno de los sectores en los cuales se le está prestando más atención por todo este tema de bajar la guardia. Perdona, y hablando de lo que planteaba Pablo, lo que no me queda claro todavía es si ya fue anunciada la medida que exoneraba del aporte que pagan los bares que colocan mesas en la vereda. Eso es desde la anterior. Eso ya estaba vigente desde la anterior. Porque se hablaba de seguir ampliándolo, o sea, de seguir manteniéndolo, que no se cortara por el cambio de las medidas, o sea, que se mantiene. Se mantiene, se mantiene, y no se les cobraba a los que, sin tener la, o el 50%, que sin tener en la vereda su DEC, decidieran salir al aire libre. Exactamente. Alejandro. Bien, la gran novedad, creo que lo insinuaba Verónica recién, entre comillas, la gran novedad que, de alguna manera, propuso COCE ante el anuncio del presidente de la República, de que depende de cada intendencia alargar de cero a dos horas el cierre de bares, restaurantes o similares, tenía que ver con que, por lo menos en forma pública y explícita, la única intendencia que dijo, vamos a apoyarnos en los datos científicos para tomar la decisión política, fue la de Montevideo, ¿no? Y esto me parece muy interesante porque es justamente, tiendo a verlo un poquito distinto a como lo señalaba Pablo recién, porque justamente, bueno, primero lo principal de los gobernantes, lo que uno espera siempre son acciones políticas, ¿no? Justamente son políticos, así que señalar que alguien que es político, hace política, luce por lo menos un poco redundante. Pero en todo caso, en este caso, esa decisión, es decir, no llegar hasta las dos solo por una acción política, sino en tomar la decisión apoyándome en datos científicos, me parece que es un ejercicio interesante que da pauta además de la propia peripecia, de la propia trayectoria de la intendenta que es ingeniera y que por lo tanto está acostumbrada a que dialogue en la ciencia dura con la ciencia política. Hay un asunto que me parece muy interesante que también al pasar se ha dicho y que tiene que ver con que, y después está la realidad, perdón, para terminar el concepto anterior, que es la que insinuaban ustedes con claridad. Justamente no urge tanto en Montevideo que los restaurantes cierren a las dos de la mañana como cualquiera de nosotros puede advertirlo. De pronto es una urgencia más explícita, más concreta, más de necesidad económica y vital en los balnearios del este, ¿no es cierto? Ahí uno lo puede entender un poco más. No es lo mismo a las dos de la mañana. No es lo mismo a las dos de la mañana. Exacto. En la pedrera que en por supuesto. Exacto, exacto. A eso me refería. De todas maneras, me parece un dato muy interesante porque durante estos meses, desde que se instaló la pandemia, por distintas razones, algunas me parecen justas y otras no tanto, se había generado la idea de que la izquierda y sus representantes, sus voceros, su cultura, estaba como más amiga de cierta conducta, algo irresponsable, algo laxa con relación al cuidado y la movilidad. ¿Se entiende lo que digo? Se había instalado eso, ¿no? Yo creo que era al revés. No, yo también. No, no, ¿cómo? Los que tocan los tambores, ¿quiénes eran? A eso me refiero. Ah, no. Esa idea. Los dirigentes. No, no, pero pará, pará. Vivimos todos en el mismo país. ¿A quién se le acusa de que hacen marchas a pesar de que no tenemos que juntarnos? ¿A quién se le acusa que toca el tambor a pesar de que el tambor está mal? A la izquierda, ¿no es cierto? Pero también a quienes han pedido las medidas más duras. No, pero por eso. Quiero llegar a eso. Eso se había instalado. Sin embargo, casi de inmediato, creo que también Verónica lo señalaba, yo diría un poquito antes incluso de asumir, empezó a dar señales que no parecen coincidir con ese relato. Y este es uno claramente, ¿verdad? Incluso no habilitando las salas, las salas municipales para los espectáculos. Lo que resta ahora, que fue anunciado, pero vamos a ver con qué alcance es, los gobiernos tienen el derecho, y hasta diría yo, la obligación, gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno local, municipal, de tomar medidas que procuren el cuidado de la salud de todos. Pero si estas medidas ocasionan perjuicios económicos, algunos muy graves, que dejan en situación de inmensa fragilidad a compatriotas, lo que necesariamente tienen que hacer los gobiernos es generar herramientas que permitan pasar esa instancia con la mayor dignidad posible. Y ese es un asunto que me parece que ahora, en este caso en particular, la comunidad artística, la comunidad vinculada a los teatros, a los músicos, a los actores, va a tener de alguna manera que recibir ante esta decisión. Por lo pronto, el festival a toda costa de Rocha, que se iba a realizar este fin de semana, promovido por el Ministerio de Turismo y el Banco República, como iba a desembarcar en función de un cronograma previo, no avisó a la Intendencia de Rocha, ni a la Jefatura de Policía, entonces la decisión departamental fue, se suspende. Entonces, ese reacomodo va a ser necesario en función de la nueva realidad. Hay que ver si con los actuales aforos, y que todo indica que no van a flexibilizarse, por lo menos en el corto plazo, los músicos, los espectáculos, están capacitados como para generar un producto razonable, ¿no? Pero si vos dejás a la gente sin trabajo, con sensatas razones, vos tenés que darle respuesta. Porque si no sos irresponsable o insensible. Sí, cuando me refería a medidas políticas, que a una conferencia de prensa de tono político, como bien dice Alejandro, los políticos hacen política, una cosa es hacer política con una pandemia y otra cosa es hacer política. Son cosas diferentes. Ahora bien, cuando yo me refería a hacer política, es que todos esperábamos una conferencia de prensa en la cual existieran medidas reales. No las que sabemos. No consejos de distanciamiento. No ver si, como dije, si extendemos una o dos horas. Medidas reales, que en definitiva no hubieron. Porque lo único que existió fue que lo que se solicitó fue una renta básica. Que eso, claramente, es un gesto político. Pero la gente estaba esperando, creo yo, o por lo menos yo así lo estaba esperando, alguna medida concreta. Los montevidenos estamos pidiendo alguna medida concreta. No más de lo mismo y terminar refiriéndose a una renta básica. Eso es a lo que me refiero con hacer política. Después el tema de cerrar las salas municipales y demás, cuando tienen un 30 de aforo, creo que es más para la tribuna que otra cosa, porque en definitiva eso no creo que incida demasiado en el asunto. Y después, yo sinceramente, no escuché más nada. Parece que hoy se van a anunciar algunas otras. Vamos a esperar. No, lo que ya se anunció fue una serie de acciones en favor de estimular a grupos teatrales. Eso fue lo que se anunció. Pero en concreto, yo no escuché nada. Eso es un concreto. Vamos a estimular la cultura, pero no se sabe con cuánto. Vamos a estimular la... Sí, hay programas, sí. Ahora al mediodía... Capaz que no lo vi, perfecto. Sí, ahora al mediodía se estaban anunciando programas concretos de llamados para artistas para realizar en el marco del programa barrial de cultura. Bueno, la cultura va por barrios. Distintas actividades que no pueden durar más de 10 minutos y bueno, creo que lo que se busca incentivar es a artistas independientes, grupos artísticos pequeños y demás. Está bien, pero se precisa más. No, está bien. Yo creo que se precisa más seguramente en todos los departamentos. a nivel país seguramente se precisa más. Digo, de hecho, ayer se conocieron los fondos concursables que reparten, se reparte dinero que para muchos artistas es muy importante también. Está perfecto. Digo, o sea, hay algunas acciones que no son suficientes, no son suficientes, eso está claro. Pero cuando vos pedís una renta básica de 400 millones de dólares por año, que es lo que puede llegar a costar, ¿verdad? 400 millones de dólares por año, la mínima, ¿no? Porque después están, en las otras vueltas estuvo aquí el economista Vergara y habló de otros números mensuales que eran bastante más grandes. Pero por lo menos eso básico, cuando hablás de una magnitud de tal cantidad de dinero, quizás, quizás, de pronto la intendencia podría pregonar con el ejemplo. Bueno, se supone que también... Y decir, no voy a dar, pero por lo menos exonero algo... También se habló ayer de ese plan de emergencia que se ha anunciado, ¿no? Un plan de emergencia a nivel departamental, que por ahora, bueno, no está muy claro cuánto dinero se va a destinar a eso y en qué acciones concretas. Tal vez es ahí donde habría que comparar. Una vez que este plan esté en funcionamiento y se sepa cuánto se va a gastar, si eso realmente equivale al planteo que se hace a nivel del gobierno nacional. Hay un plan para apoyo de hoyas populares departamentales, creo que ronda en los 48 mil dólares. Bienvenido, sí, lo aplaudo, pero vamos a tratar de poner medidas que sean de verdad, de verdad, no para la tribuna. Tendremos que verlo en funcionamiento y después poder comparar. Bueno, si las cifras y la proporción de las cifras equivalen, pues sí, sería lógico pedirle al gobierno departamental el mismo esfuerzo que se le está pidiendo al gobierno nacional. Yo creo que sí, por supuesto, pero también va en relación a lo que es uno y lo que es el otro. Por eso yo arrancaba también diciendo que hay algo que tienen en común que tiene un problema de caja, los dos. Ahora, las medidas son en relación al tamaño de cada uno y a la situación sanitaria. Y a la situación sanitaria, como arrancamos diciendo, un 80% te da, lo primero que tenés que hacer, la primera medida es no ganolas, quédense quietos. No hay otra, esa es la primera medida para un departamento que tiene el 80%. ¿Qué medidas le darías a Rivera, por ejemplo? Estoy de acuerdo, pero yo no escucho ningún otro intendente, ¿verdad?, que critique tanto al gobierno nacional como la intendente de Montañeda. Sin embargo, te voy a decir una cosa. Al revés, sorprende por, al revés, le ha generado problemas en su propia fuerza política los pocos que critica al gobierno. Está bien, pero no critican de esta forma. Pablo, no debe haber en este momento dentro del Frente Amplio alguien que esté tan legitimado por la oposición como Carolina Cose. La oposición, o sea, el gobierno nacional legitima a Carolina Cose como interlocutora válida dentro del Frente Amplio, porque es intendenta, por eso ni qué hablar, del departamento de Montevideo, de la capital del país y porque además está claro que no hay un liderazgo en estos momentos fuerte y claro dentro del Frente Amplio. Pero en filas del gobierno, Pepe, me da la sensación, y no tenemos mucho más tiempo, pero sorprendió el tono con el que arrancó la intendenta su gestión. A eso aludía cuando justamente se, entre comillas, todo entre comillas, se vio una especie de nueva Carolina Cose a horas antes de asumir cuando uno podría suponer que desde la forma y el contenido el discurso podría ser un poquito más de ese encuentro, sin embargo, no fue eso lo que ocurrió y me parece que desde el punto de vista estrictamente político acertó la ingeniera con esa actitud. Creo que, bueno, creo que lo comentamos con el politólogo el primer programa del año o el último programa del año o el primero, no recuerdo ahora. El último del año. El último del año. Que todos esperábamos una Carolina Cose arrancar su gestión de la intendencia mucho más dura, quizás como había terminado su campaña electoral para la intendencia de Montevideo y sin embargo, apareció una Carolina Cose más conciliadora. Quizás ahora, como dice Vero, está tomando un poquito más de distancia y manejando, calculando un poco más esa posición. Claro, pero además en un contexto de qué campaña y de qué resultado de la campaña. Porque recuerden que en el programa de gobierno del Frente Amplio para Montevideo estaba el postulado de ser como una suerte de gobierno contra gobierno nacional, ¿no? Una suerte de, bueno, desde ahí enfrentar al gobierno nacional en aquellas cosas en las que no se estuviera de acuerdo. Vamos a seguir con el tema luego de la pausa. Seguimos el debate en vivo aquí en Estado de Capilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!